Música Malmético Don Antonio Valenciano Viva Jerez Vamos allá Olé 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 Oli. 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 No me pierdas. Mieto. Ane. Hei. Oli. Ay, ay, ay Olé Ay, ay, ay Olé Ay, ay, ay Ay, ay, ay Olé 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 Contemplarme a mi madre A mi madre Estaba a morir Loquita Amén 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 En el hogito Contentando a mí Mareluís Ya sabe Mi alma Que No llores más Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!